El programa de Jessica en Punto se iría para el Edificio Rojo. Esos son los rumores que andan. Además, actívate con lo famoso de buen trever. Le dijo a Jessica ahora el espacio que queda vacío. ¿Quién lo va a ocupar? Y es que andaban los rumores de que Jessica se iría al Edificio Rojo con todo y su programa. También vamos a escuchar la felicidad de Carol Brito al escuchar que la aldea del sonido fue cancelada. Ella dice por todos los daños que le han hecho y por todos los daños que le han hecho a los talentos. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video. Bendiciones. Escuchemos. Con la verni. Ok. Bueno, ahora que ese espacio está vacío. No pasa nada y vamos a hacer una pausa. Le bullying a colegas. Eso tiene que desaparecer. Eso tiene que desaparecer. Aquí están aplaudiendo. Bueno, lamentablemente estoy diciendo la verdad. Lamento que de pronto vayan a perder trabajo, tú sabes, su sustento y demás. Pero eso debieron de pensarlo al principio, antes de hacerle tanto daño a la gente. Hoy en día, lo que la gente le aplaudió al principio, la gente se aburrió. Ellos agotaron con ese contenido de maltrato hacia las personas. Y la gente se dieron cuenta y mira, hoy en día no marcan nada. No hay números, no hay visualizaciones, no hay apoyo y no hay respaldo del público. ¿Quieres otra noticia? Pero claro, tú los quieres. ¿Tienes otra noticia? ¿Tú los quieres mucho? ¿Tienes otra noticia? O sigo hablando. ¿Y cuál es el odio que tú le tienes a la bebé? Odio. O el odio que me tienen ellos aquí. A José Ángel. Y a muchos colegas del medio. Bueno. Porque te vas a hacer loco. La información es que es lamentable la salida del aire de la aldea del sonido. Mientras Caro celebra, porque ella es la villana del cuento. Miren cómo está ella, gozándoselo. Yo sí, mira, aquí. Así que en cerca. Mira. Cerca. Hacerle bullying a colegas.